¿Qué tal abuela? ¿Cómo está? Las cámaras están para usted abuela ¿Qué están para usted abuela? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué nos quería contar? Es que mire, yo le voy a molestar Pero como no le pude decir Porque estábamos un bailazo ¿Qué dice? Yo vine para el floreste Yo vine para el trabajo Nosotros me grabé ¿Se grabó? Me grabé, me quitaron el tato El trabajo Entonces estoy parada Y entonces yo debo el cuarto Y de allá a la calle Y por el talle Pero yo no pude agarrar Porque andaba ocupado Ayer noche aquí va a decir Me dio pena No se oye mucho, si gusta Nos vamos más allá Me dio pena decirle Vámonos porque no se le escuchan mucho acá Vamos Venga a ver Ya le vamos a apagar ahí Vámonos Vámonos Pégate Vámonos Vaya abuela Sí, mira abuela Sí, entonces Iba a molestarse Pero pedí un peda decirle Y compañero lo vi Le dije pues Ya no le dije nada Ya no me dijo nada Porque dice que ahí en el cuarto me lo está pidiendo Pago dos diarios Dos diarios en el cuarto Dos diarios pago y debo Debo jueves Viernes hoy Viernes Jueves Domingo de la semana pasada Me quedo siete días Siete días debe ¿Y cuánto paga a diario? Dos diarios Me he atrasado No fue cuando iba a ir trabajando ahí Vaya Vaya ahorita Vaya acá le mandó Diez dólares Alfredo Yo le voy a dar Otros cinco Ya se le hacen quince Ahí por lo menos ya empieza usted A nivelarme A medio ahí verdad Entonces Lo voy a poner Aquí se lo voy a dar ya Alfredo Alfredo le llama ahí Si ahí lo ¿Cómo llamo? El que le mandó los diez es Alfredo ¿Cómo llama? Alfredo el que le mandó los diez dólares Ah Alfredo ¿Verdad? Así es que Le voy a dar yo Alfredo le mandó diez Más cinco que le voy a dar yo Ya se quince Por lo menos ya tiene ahí algo Para mientras ¿Verdad? Para mientras Mientras sale No me ha salido trabajo No porque Ahí empezó a darle una En el treinta y ocho Pero Fabio ¿A qué hora pago? A las once de la noche Y caminar toda la calle A las once de la noche ¿Qué por mí? Y usted no tiene ningún novio ¿Usted? Pues sí Porque cuando quiero algún novio Yo ando buscando una novia Yo no tengo nadie Yo no la estoy No, yo ando buscando una novia Que camine como las once de la noche Ella se igualaba La se igualaba No, perdón Vaya, ven No, perdón No, diablo Vaya, aquí lo estamos esperando ¿Quiere traer? Pues sí Vaya, por lo menos ya Le voy a dar los Ponga, pero le voy a decir Que muchas gracias Ahí está Ahí lo están viendo ya Entonces dígale Aquí estoy recibiendo Los quince pesos Ya, dígale Los diez pesos Dígale Diez Vale, vamos a dar otros cinco Y ya son quince Ya son quince, mire Madre dios Me lo voy a decir Vaya, vaya Veniré más Levántelo, levántelo Para que la gente lo mire Véanlo ahí No, aquí Enseñeselo Los quince Enseñeselo Los quince De todas maneras Verdad, ahí va quince Usted enséñelo Ahí está Sí, mire abuela Para que vea Que se lo hemos dado ahí Ahí está la abuela Verdad Así es que abuela Por lo menos ya tiene algo Ahí para el par Vaya Dios me lo pague Hola chica Sería Dos Noventa Dos Noventa Noventa ¿Vaya? Dos noventa Solo me voy a pegar ahí Está bien, está bien Dele, dele Vaya abuela Entonces Como usted dice Que perdió el trabajo ¿Verdad? Sí ¿Ya no va a trabajar? No, ya no Vaya abuela Vaya Yo ando buscando una novia Yo ando buscando una novia Así como usted Pero que ella no trabaje Ajá Pues sí Porque Yo la quiero para venir a bailar Aquí en la plaza Estaría dispuesto usted A venir a bailar conmigo Aquí en la plaza Vaya Si trabajo va a ser Venir a bailar Aquí en la plaza Y cuando venga a bailar Vea El vacil tiene que sacarse algo Vea Tiene que sacarse algo Abuela Yo ando buscando un novio Ah Bueno, bueno la abuela Gracias abuela Gracias por venir acá En el vacil ¿Verdad abuela? Así es que ahí está la abuela Ya la escucharon ¿Verdad? La abuela dice que ha perdido el trabajo Ya no tiene trabajo Le sale uno a las once de la noche Pero Igual, verdad No quiere ser mi novia Y Vaya No quiere ser mi novia Para irla a traer en la noche Así es que como yo me voy noche Ustedes saben, verdad Así es que abuela Yo a las once de la noche Yo a las once de la noche me voy de aquí No sé si A las once de la noche ¿Quiere que la vaya a traer? Que ya no sé Al trabajo A las ocho A las ocho Entonces no Ya no voy a No voy a ir a trabajar Entonces Feliz compañero Dice Y dígame ¿Y usted cuántos hijos tiene? Yo no tengo Guárdalo, guárdalo No tengo No tiene hijos Estoy sola Como Dios me mandó al mundo Así que una estuviera aquí O sea que usted está sola No tuviera hijos Usted está sola Que estuviera afligida Está sola usted No tiene hijos Yo no le perdí buco para pagar el cuarto Pero ya ha tenido hijos Tuve pero murieron ¿Cuántos tuvo? Catorce ¿Y los catorce murieron? No Uno está lejos Pero no No sabe No le creo Ya se fueron pues Se fueron adelante entonces Bueno la abuela Por desobediente Ah por desobediente Usted me hicieron caso No le hicieron caso Yo me iba a trabajar Y ahí usted A ver el cuarto Cuando yo llegaba Ya no los hallaba Ya no los hallaba Ya no estaban en el cuarto Ajá Bueno o sea Que usted solita Allí en el cuarto Eh a dónde Está aquí cerca Ahí abajo pues Para el parque Del parquecito Vaya Un día de esto Vamos a ir a A su cuarto Oiga Me invita Me invita a su cuarto Ahí me tiene cena No importa Yo seno ¿Qué le tengo? Frijoles ¿Qué pasó? Frijoles Me tiene la abuela Ahí Está buena abuela A mí me gustan Los frijoles Pero a mí me gustan Los frijoles Son ricos Con queso Con queso Bueno la abuela Me va a tener Cena Frijoles Me va a tener Dice frijoles Dice El frijo De las panaderías Fijo ¿Ah? El frijo De las panaderías Ahí Vaya Allá va Ajá Vale Entonces abuela Un día de esto Vamos a ir Oiga Así que vamos a ir ¿Cuándo vas a ir? ¿Ah? ¿Cuándo vas a llegar? Vaya mire Mañana es sábado ¿A qué hora viene mañana usted? Ahí paso toda la mañana Vaya entonces Toda la mañana Como a la una Me dejo para acá Vaya como la una Voy a ver si vengo mañana acá Acá me busca la una Vamos a ir ahí a su cuarto Oiga Oiga no le va a andar contando a nadie Oiga vamos a ir solteros los dos Solteros No nadie me está Oiga Oiga Ya tiene algunos pretendientes por ahí Oiga Oiga Otros catorce No usted Ey Ey Calmado Dígale El suaje Dígale Ey ¿Cuántos hay? Catorce ha tenido la abuela Catorce Los catorce pajaritos Ey ¿Usted cuántos ha tenido? Tres Ay Dios La abuela Catorce ha tenido Catorce Pero hay gato Entonces mañana Que damos la cita A la una Tenemos mañana cita a la una Con la abuela A la una Es que había todos los enterrados ya Abuela A la una tenemos la cita Entonces Bueno mañana la abuela Me va a invitar No A la voy a venir a tres Usted me va a venir a tres ¿A cómo es tuyo? Aquí va a estar Gallina negra Gallina negra No Y no me va a invitar la abuela Pues Gallina negra Abuela La abuela frijoles va a tener pan La abuela frijoles va a tener pan La abuela frijoles va a tener Así es que dígale Invítelos también Si quieren frijoles Que se vengan Porque la abuela No va a invitar a frijoles Va abuela Va Así es que bueno Ahí está ¿Cómo se llama usted? Yo Sofía La mía Sofía Ella me gustó Porque no se acuerda Vaya mira Yo siempre pregunto el nombre De último ¿Verdad? A ella le dije mi nombre Cuando bailamos No se me olvidó Ah Pero me lo dijo al oído No Cuando estábamos bailando Ella al oído me dijo el nombre Y yo no Sí Ella Cuando me tomó el video Le dije que Super al ojo Ay de veras abuela Super al ojo Por favor A mi hija me olvida abuela A mi hija me olvida María Sofía María Sofía Y cuando Mire y el domingo No va a ir a comer pupusa Con nosotros el domingo España En mi vida voy A las 12 ahí mire Ahí a las 12 Ahí con estos hipotes Estos hipotes van a ir a comer pupusa Mire Ahí están estos hipotes Vamos a ir a comer pupusa Así es que El domingo a las 12 Ah pues Mañana a las 1 Mañana a las 1 O sea que usted abuela Dos cita va a tener con Sergio ¿El qué? Dos cita usted Ey Todos los días Nos vamos a estar viendo Con la abuela Ajá Todos los días Sí Todos los días Todos los días Abuela Entonces Ahorita lo mejor Es que vayamos a bailar Abuela ¿Verdad que sí? Sí Nos vamos a ir a bailar Aquí fuera de los brujoles Lántima que es muy poquito Muy poquito ¿Verdad? ¿Y ya no va a tener niños usted? ¿Ya no va a tener hijos? No Ya no ¿Ya no? Ya tengo 83 ¿Cuántos? 83 años 83 años ¿Qué? De 30 me costó ¿El 30 de qué? De 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 La mensualidad ¿La mensualidad ya no le viene? ¿Ya la abuela ya no le viene la mensualidad? No Ya no Yo recorregal Ya tengo 63 Usted ya no Vergondi se fuera 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 Fuer a tener 5 Chipotillos dijo En estos durados tiempos Ah ¿A 30 de febrero? ¿Va a cumplir años? ¿A 30 de febrero? Miren Abuela Soy del 18 de septiembre Empez a esperar el abuelo Ahí está Ahí está Bueno señores, aquí no se hace esperar Cupido señores, Cupido se hace presente, ay pajarito, cuidado abuelo, como que es hacendado se ve el abuelo va, como que es hacendado, que paso? Está malo abuelo, ah, jodido abuelo, y que tal, como durmió, como están las cobias hoy, cachimbonas, hay un pantalón lleva abuelo, va excelente abuelo, me llega que ande así, el abuelo es el, que es el regero de aquí a la plaza de libertad va abuela, es regero el abuelo, como lo ve usted abuelo, es regero el abuelo, No, usted no sabe de eso abuela, eso bueno, mañana tenemos una cita, puedo invitar al abuelo mañana, que vaya con nosotros mañana, no, a solas, a solas quiere, bueno la cita va a ser solo con el vacilo y la abuela, así que pendiente, mañana a la una de la tarde vamos a estar abriendo el en vivo, y va a ser a solas abuela, la cita verdad, así es que, usted casada, soltera o divorciada abuela? Soltera, soltera, bueno la abuela ya dijo que es soltera, no hay problema, no, no hay problema que alguien nos vaya a pegar abuela, no, 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 no tenemos problema, vaya, entonces ya escucharon, verdad, saludos, ya, si estuviera acompañada no viniera aquí a bailar, ah, si estuviera acompañada no viniera aquí, no, yo no, ni quiero, ni quiere usted, quiero atrás, bueno, ¿qué fuiste a hacer? ¿para dónde vas? ¿para dónde vas? ¿con quién has estado? ¿por qué te estás más asentando? ¿por qué? ¿por qué te estás más asentando? ¿por qué? por ahí, abuela, por ahí ¿cuántos esposos has enterrado? ¿cuántos esposos enterrados? ¿catorralos con uno? ¡vaya, vaya, vaya, vaya! ¿dóña vaya adelante también? o sea, que ya los mandó adelante todos, abuela a todos los ha mandado adelante, solo ellos se quedaron si, no, está buena, abuela o sea, que mejor soltera, abuela ¿me vas a aclarar las calunas que me ha levantado y has abierto mi casa o esto? ¿ves? ¿está metiendo robo? ¿qué peor le ganó? está fea a la una, abuela oye le metió a darse a la ala? a la abuela el evangelio a Javier, ¿yanda? ¿quién es? lo crítico, ¿asabuela? ¿ahí anda? ahí anda está diciendo que yo también loco, abuela allá va a regañarse, ¿tí? ¿a dónde? yo también allá se está bailando de granía a todos los andas a regañar, abuela pero en verma no creo que entonces abuela estamos listos verdad vaya soltera la abuela soltera así es que ya saben verdad vámonos nadie le puede decir nada verdad usted puede venir a la hora que usted quiere y usted es soltera o divorciado casada soltera cuántos 10 años y no se aburran de estar juntos a ser usted lo quiere bastante y como le demuestra usted que lo quiere bastante cuando usted está en cama o sea lo que quiere decir usted que cuando usted está enferma usted la levanta colocho qué bueno qué bueno qué bueno verdad así es que saludos para todos vamos a movernos porque ya van a poner música ahí verdad van a poner música y eso nos afecta así es que vamos a ver vamos a hacernos para allá vámonos todas abuelas quedamos pendientes con todo mañana a la 1 a la 1 con la abuela